No lleves tu mal genio, no lleves el chisme, no lleves criticadera, no, llevo a Jesús. Hermanos, bienvenidos. Hoy miércoles 31 de mayo de esta octava semana del Tiempo Ordinario. Hoy con una fiesta muy linda y muy especial. La visitación de la Santísima Virgen María. Hermanos, qué bonito todo esto. ¿Por qué? Porque recordemos que es el Señor el que nos envía. Y como María, recibamos su visita siempre en nuestra vida, con ese gozo en el corazón. Vamos a tomar entonces en este día de fiesta, terminando también este mes, el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículos 39 al 56. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto a tu saludo, llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor Hoy no te pido ausencia de problemas, solo serenidad para afrontarlos. No te exijo milagros, pero sí sentir tu presencia. Hoy solo te pido consolación cuando duela el alma, pues sin ti nada soy. Muchos detalles, muchos elementos, muchas cosas bonitas tiene este Evangelio de hoy, que nos recuerda esa presencia de María una vez más. Miren lo que dice el texto, María después de la Anunciación se puso en camino. Es interesante esto, se puso en camino. María no se detiene, la Iglesia no se detiene. Nosotros los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, no nos podemos detener. Nos tenemos que poner en camino, ¿a qué? Acompañar, a llevar la buena noticia que está en nuestro corazón. Es que María no llevaba nada, pero llevaba en su vientre aquel que es la alegría misma al Salvador. María se pone en camino, se va donde está Isabel. La sola voz de María, cuando la saluda, alegra el corazón de Isabel. Y se lo dice, apenas oyó esa voz, la criatura, Juan, que estaba en el vientre de Isabel, saltó de gozo. Qué rico, hermanos, que cuando María, o mejor, cuando nosotros llevamos la palabra del Señor como María, que se ha encarnado en nuestros corazones, los demás se alegren. Que la Iglesia sea un anuncio de alegría, no de miedo, no de persecución, no de exclusión, no de rechazo, no. Que la palabra que se predica en la homilía sea de alegría, de esperanza, de bondad. Que mueva y toque corazones y que los invite a la misión de ir a sus casas, a sus trabajos, a sus universidades, a sus colegios. A llevar esa buena noticia para que alegre a aquellos que están tristes, que están viviendo realidades complejas. La visita de María Isabel es la visita, el encuentro de dos mujeres, una anciana y una joven. Dos experiencias de profeta, Isabel la mamá de Juan, María la mamá de Jesús. Un encuentro familiar, un encuentro de amor, un encuentro que carga de alegría. Esa mirada que se cruza, ese abrazo que se dan estas dos mujeres. Hermanos, ese es el anuncio. Es que nosotros, hermanos, nosotros también hemos encarnado, en nosotros está encarnada la palabra. En nosotros vive y mora Jesús. Por eso, donde yo llegue, tengo que llevar alegría, no amargura, no condenación, no juicio. Donde yo llegue de visita, que la gente sienta esa paz. No lleves tu mal genio, no lleves el chisme, no lleves criticadera, no. Lleva a Jesús, lleva el amor, lleva la esperanza a esos que tanto la necesitan. Danos, Señor, la capacidad de aceptar con serenidad aquello que no podemos cambiar. Ayúdanos a entender que en la derrota hay más aprendizaje que en los triunfos de la vida. Haznos humildes de corazón para dimensionar el valor de la cruz. Probablemente María presenció el nacimiento de Juan. Estuvo allí tres meses. Recordemos que al sexto mes del embarazo de Isabel, aparece toda esta experiencia de la Anunciación. Hermanos, hoy todos nosotros, como María, qué rico que proclamáramos ese hermoso, magnífico, lo magnífico de Dios. Que hoy podamos decir que mi alma proclama mi alma la grandeza, la bondad, la belleza del Señor. Vivimos Pentecostés el sábado y el domingo. Se alegra mi espíritu, un espíritu renovado. Hoy tiene que haber un espíritu renovado en la iglesia y en el corazón de todos nosotros. Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador. No mi castigador, ni el que me persigue, ni el que me condena. No, en Dios, mi salvador. Qué rico, hermanos, Dios mi salvador. Porque el Señor derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos, los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Hermanos, es decir, que la experiencia de Jesús, que la experiencia del Señor, viene a igualarnos en el amor, viene a igualarnos en la esperanza, viene a fortalecernos en la debilidad, viene a decirnos que somos capaces. Y ese anuncio, hermanos, esto que estamos haciendo a través de la lección divina, hoy, yo, Luis Enrique, a través de la palabra, estoy visitando tu casa. Estoy visitando tu vida en el nombre del Señor. Porque te estoy trayendo la palabra. Porque te estoy evangelizando desde el Evangelio. Y perdón, en la redundancia, porque te estoy diciendo, el amor de Dios es grande. Y qué rico que es Alexio, alegre sus corazones. Qué pereza que el Alexio fuera para condenar, para maldecir, para cuestionar. Como me han cuestionado, porque hablo de tener en cuenta al homosexual, al que vi en unión libre. Porque hay personas que no sé quién les dio autoridad moral para juzgar a otros. No sé quién les dio autoridad para ponerse por delante de Jesús. No, la Alexio tiene que ser el anuncio de la alegría. El anuncio de la esperanza. Y por eso los carmelitas la hacemos con todo el amor. Porque eso es lo que queremos anunciarles. Y que sus vidas se llenen de gozo, de bondad y de misericordia. Hermanos, y terminando este mes de mayo, los voy a invitar a que hagamos nuestra oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a sentir esa alegría en nuestro corazón. Alégrate María. Alégrate Isabel. Que se alegre hoy nuestro corazón con la presencia de un Dios que inunda nuestros sentimientos de bondad. Gracias, Señor, por permitirnos proclamar tu grandeza. Gracias, Señor, por permitirnos proclamar que tú eres bueno. Gracias, Señor, porque a través de la Alexio podemos llegar a la vida de cada uno de ustedes a decirles, Dios te ama, Dios te bendice, Dios te acompaña, Dios te perdona. Amén. Bueno, hermanos, démosle gracias al Señor por este mes de mayo que estamos terminando. Mañana iniciamos ya el sexto mes, Dios mío, este 2023, se está pasando muy rápido. Ya volé a tu taina. Mentiras. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Que la Virgen los acompañe. Y reciban esta bendición con alegría. Y que su corazón, su ser, se llene de gozo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana jueves, la Virgen los acompaña. Amén. Amén.